bienvenidos un día más a LEMON GARAGE bueno gente pues como dije está aquí el cochecillo tengo aquí más o menos voy preparándolo todo un poquito y como os estuve contando lo primero que quiero ver es revisión un poquito de todo del estado del coche de lo primero ve los óxidos entonces como como ves más fácil empezar por el interior y hay que lavarlo a fondo porque es que no hay mucha luz pero vamos se puede apreciar la cantidad de mierda que tiene y estos asientos habrá que lavarlos pero vamos porque tienen pelo de los gatos perros que había en la nave y da mucho asquete entonces vamos a empezar a desmontar los asientos voy a ver un vistazo rápido a ver cómo está el tema creo que voy a quitar también la vaca hoy y y vemos a ver por dónde empezamos ya os digo para lo que seguís el canal no tengo ni idea de mecánica no tengo ni idea de nada esto es un proyecto que está hecho para aprender si necesito ayuda tengo al amigo fernando a mucha gente que me puede echar una mano así que como tampoco sé los pasos que se su por dónde se suele empezar cuando uno empieza un proyecto restauración pero bueno no tengo prisa lo voy a hacer poquito a poco así que vamos a empezar por ahí he hecho un vistazo y os cuento vamos lo de la vaca bien sencillo esta vaca me imagino que lo puso no sepa que mi tío la última vez que usó el coche el coche era de mi padre bueno la vaca no sé si tuvo que llevar algo así que la vaca me imagino quita las cuatro tuercas y la vaca la quitamos que yo la vaca no la quiero para no sé si pone valencia así que imagino que del sierra no sería y con respecto al interior no sé si lo veis pero voy a poner el flash del móvil ante la duda tengo unos focos y tengo historia porque aquí cuando se vaya la luz hasta que no mantén la luz del taller pues no voy a tener luz pero bueno para hagáis una idea me es más fácil sacar los asientos de las tuercas que van abajo a las guías y ya luego desmonto de las guías me sigue bueno me imagino que eso es una 10 me lío a desmontar pues ya hemos quitado la vaca son cuatro tornillos uno da más trabajo pero vamos porque estaba el tornillo cambiado no era la tuerca normal pero hombre ya luce de otra manera no es que la vaca no hacía justicia y ahora ya podéis ver mejor el estado del techo esto está todo me imagino que es sucio pero el estado del techo es que es que es como si no es que pensar que ha estado pintado o sea que este coche se ha pintado en un chapito y en un año al sol se ha puesto así sin embargo las puertas no me imagino que no lo ha dado tanto lo que sí que veis que tiene como unos arañazos vamos uno unos pocos y por el otro lado más de lo mismo no sé si se puede ver todo esto es profundo esto es chapa pero vamos así que nada vaca a quitar el coche luce mucho mejor donde va a parar si la vaca me pongo con los asientos se me estoy quedando sin luz así que no sé cuánto podré grabar pero me pongo los asientos hace un calor de miedo estoy sudando porque aquí corre el aire justo pero os enseño aunque esto si no tenéis un de poco más vale para los tornillos de atrás uno ahí y dos ahí del asiento y veis como ahí está todo lo que viene siendo la moqueta del suelo levantar y en los delanteros no sé si lo podéis ver pero ahí hay uno y ahí me imagino que hay otro aunque yo no me alcanzo a la vista y me imagino que con esos cuatro saldrá ya el asiento entonces vamos a quitar el asiento voy a ver si soy capaz de meter la mano por ahí y sacarlo y vamos viendo veis que está lleno de mierda y es que hasta que no quite todos los del interior no y empiezan a limpiar me da hasta miedo meter la cabeza y la cara es como puño así que si alguno sabe cómo por ejemplo se puede reparar esto la moqueta porque eso ya es el tiempo así que me gustaría pues no quiero quedarlo bien por lo pronto limpia o sea detalles como eso ya digo yo esto no lo he hecho nunca entonces si sabéis cómo preparar arreglar o preparar la moqueta dejarlo en los comentarios si no no sé me imagino que siempre se le puede cosear algo ni idea o sea la verdad que no tengo ni idea por lo menos está en el sitio de la alfombrilla sabes pero hombre queda muy feo que queda horroroso si bueno voy a seguir con el asiento del copiloto estoy colocando todos los tornillitos para cuando haya que volver a montar quedarlo todo en su sitio y seguimos al lío siento me ha costado horrores aunque no sé cómo me estaréis viendo por esta cámara con poca luz graba fatal y voy a poner el flash aunque me quede ese gato pero bueno no sé cómo me veréis sudando porque es que aquí hace una calor de miedo aunque parezca que es de noche son las 7 de la tarde lo que pasa que está nublado hace un bochorno me está chispeando ahora aquí en verano y como veis el asiento parece bastante o sea el asiento está bien las bases también pero si es cómo está esto este tornillo me ha costado es que imaginar aquí el asiento en medio el único acceso aquí con la mano por debajo pero horrores vamos los otros han salido bien pero este de aquí me cago en todo un tapón que no sé de qué bueno pues por lo menos hemos sacado uno me estoy quedando sin batería en la cámara estoy quedando sin luz para grabar así que sacaré el otro que el otro me imagino que saldrá igual me he quitado lo que me estoy quedando así que el otro siento me imagino que será igual que éste y poco más los dos asientos delanteros si lo saco y bien si no éste me lo llevaré a mi casa y voy a ver cómo los puedo limpiar no tengo aspiradora de estas de que van con agua de succión entonces no sé muy bien cómo limpiarlo pero bueno ahora asiento fuera los asientos a casa y aquí intentaré levantar la moqueta y veré temas oxido así que me pongo el otro asiento y si me quedo sin luz pues ya os grabo mañana y si no pues os grabaré hoy al lío bueno gente me he levantado tempranito hoy aunque me veáis con la misma ropa el día siguiente allí al final a quitar el asiento del copiloto como viste y no seguir más porque me quedé sin luz así que como esa puerta no la puedo abrir bien ni para quitar el del piloto eliese porque tengo el a4 emitir ahí lo voy a intentar arrancar si arranca lo muevo para adelante si no lo moveré empujando y así vosotros podéis escucharlo y quiero dejar un ratito que escuchéis también el motor para ver cómo lo escucháis para ver cómo está porque ya os digo desde el 2013 parado aunque se le vaya a hacer distribución aceite todos los filtros todas las historias principio no se va a abrir motor pero bueno toda opinión es sabia y yo de estos motores no escucho nunca ninguna así que vosotros vais a poder escuchar si está fino o cómo funciona ya me entendéis así que pongo la batería y nos ponemos al lío ahora parece que no quiere arrancar como veis ahora no quiere arrancar ayer lo hicimos arrancar otra vez y no hubo problema ninguno pero yo creo que es el motor de arranque por como suena así que nada a empujarlo si lo voy a intentar un par de veces más que soy capaz os lo enseño que no pues a empujarlo y le doy para adelante y seguimos con el lío nos vemos al final querido veis como ratoneo un poco y Gracias por ver el video. 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 Bueno, que me enrollo. Me ligo los asientos. Bueno gente, me he dado cuenta, te puedes quitar los tornillos que me cuesta la vida y que está más pegado al túnel del centro porque agárrate. Y me he dado cuenta que este asiento tiene un muesh que lo ancla abajo. Si lo podéis ver. Difícil con una mano. No sé si lo veis. Ese muesh. Y no sé muy bien cómo se quita. No sé muy bien cómo se quita y ni siquiera sé la función que tiene. Ni idea. Así que voy a investigar y os cuento. Lo que sí... Espero que lo estéis viendo todo el video bien porque esta cámara con poca luz graba mal. Y todos estos rincones entre que hay poca luz y el sombreado igual va más que regulera. Pero bueno. Al lío. El asiento del hierro en el centro. Una que cruza horizontal. Y como cualquier muelle tiene una parte que lo agarra. Así que nada. Esto es meo si tenéis a otra persona. Pa' que uno os levanta el asiento mientras otro... Y tal vez. Estoy diciendo esto como... Como si tenéis la suerte. Como si alguien fuese a utilizar el tutorial pa' hacer otro sierro. Pero bueno. Yo os lo cuento. Si sirve de ayuda. Pues pa' otros coches pa' atrás. Que no sé ni cuál es la función ni pa' qué vale. Pero bueno. Ahí está. A lo mejor lo tienen todos los coches. Y estoy quedando yo aquí como parguela. Que es lo más probable. Pero bueno. Yo os lo cuento. Así que nada. Aquí está el asiento. Bueno. Otra cosa no. Pero los asientos pesan como vamos. Y esto es lo que hay. Mucha mierda. Y este es el muelle del que os hablaba. Que es un señor muelle. Que no sé dónde va agarrado. Pero bueno. Lo quedaremos por ahí. Y mirad que hemos encontrado. Mirad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Dios mío. Bueno. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? confederación helvética 1989 suiza también si es que este coche tiene mucha historia esta está nueva esta ya un pelín y los 5 céntimos esto es de la batería que tengo puesta hay una rueda de repuesto que no tiene aire evidentemente y nada, he quitado la bandeja aquí está esto está un pelín caído lo que hace son así el capó bueno, un pelín caído estos son como botones y estoy buscando los tornillos para quitar los asientos de atrás y es que me ha hecho ilusión al quitar la bandeja porque no me acordaba yo de esto de la guanterita que tiene esta fíjate, está nuevo esto o sea, la bandeja no está tan mala para verle dar soto la vida pero mira parece que está recién puesto que manera de sudar bueno, que me ha hecho ilusión porque me acuerdo yo de cuando tenía 5 o 6 años y me acuerdo de esto antes se iba sin cinturón yo no me acuerdo de no llevar y de estar jugando ahí la parte de atrás estoy viendo los amortiguadores maleteros que no me he fiado mucho porque pesa un muerto pero para el que aguanta el caso que voy a ver si sé cómo se desmontan los asientos de atrás pero bueno ya va cogiendo ya va cogiendo forma lo que sí no os imagináis la cantidad de telas de araña que yo lo siento mucho por todos los bichos que vivían en este coche que los tendré encima ahora pero es exagerado mira que les tengo pánico pero es que hay luego me he dado cuenta que es un tapón que tampoco sé qué hace aquí tampoco sé para qué pero bueno cualquier cosa que en el vídeo veáis es que no tengo ni puta idea que va a ser si el vídeo dura 20 minutos 19 van a ser de cosas que no tengo ni puta idea y vosotros lo sabéis ponedlo en los comentarios que ya digo no tengo ni idea de nada y de mi ignorancia y vuestros comentarios aprendemos un poquito así que nada al lío esta es la parte de debajo de la moqueta de de lo que viene siendo el maletero y como veis he levantado antes la rueda y no hay ni pizca de óxido por ninguna parte y luego está mirando la parte central porque tengo que levantar la tapa esta pero está mirando por aquí no sé si lo podéis ver pero el coche tiene mierda pero no hay ni gota de óxido salvo como veis alrededor de los tornillos entonces aunque quería revisarlo o sea no me acababa yo de fiar no porque siempre se ha dicho ¿no? los coches que vienen de la parte alta de Europa que tener cuidado con los óxidos pero bueno este lleva en España 21 años y siempre siempre ha dormido en cochera menos cuando se ha estado usando siempre ha dormido en cochera entonces la parte de abajo ya la revisé en su día no vi mucho óxido aunque revisé solo los cantos como quien dice no lo he subido a un elevador a mirarlo bien pero lo haremos lo más seguro en el próximo vídeo ahora se me está quedando la cámara sin batería pero básicamente voy a quitar los cuatro plásticos y voy a mirar bien debajo de la moqueta pero vamos no estando oxidado las patas de los asientos esto no sé ni qué no estando oxidado las patas de los asientos ni ninguna parte ni siquiera por debajo yo estoy casi seguro que el coche no tiene osito no los asientos no sé si lo he mencionado pero no tengo narices a quitarlo solo encuentro los dos tornillos estos que estaban aquí destraban el respaldo pero sigue con dos tuercas lo que le hace un segundo sigue enganchado con dos tuercas que es lo que le hace hace el giro así que como esto me da igual para ver óxido porque ya tengo el resto del coche los quedaré puestos que es menos enreo y los limpiaré directo en el coche si más que por el óxido quería limpiarlo mucho pero bueno no me preocupo sigue paso a paso como no sé si me va la cámara va a llegar donde tiene que llegar porque me estoy quedando sin batería y tengo todo en donde yo vivo que estoy aquí en el pueblo con el coche que he venido a pasar el fin de semana espero que el vídeo no se haya quedado muy pesado porque básicamente bueno os enseño los asientos y como suena y poco más pero es el inicio chavales así que poco a poco iremos viendo la transformación del cochecillo y cualquier duda cualquier cosa que tengáis ponedmelo en los comentarios de verdad tema las cuatro dudas que he ido soltando en el vídeo que ahora mismo ni me acuerdo si lo sabéis ponedmelo también y tema más importante el motor lo habéis estado escuchando espero que se haya escuchado bien con la cámara y si podéis saber yo básicamente hostia pues suena bien ¿sabes? pues todo me quedo más tranquilo pues ahí me va a mí que va a ver que hace cosillas pues no pasa nada esta es la ilusión ¿no gente? cuando uno restaura si está todo bien no tiene gracia lo suyo es lo típico ¿no? que siempre haya algo que hacer así que nada si la cámara me aguanta os enseño con el desmoquetado que vamos que eso es quitar que voy a quitar esta parte y voy a levantar la moqueta de arriba que lo he visto allí y ya está y sacarla un trozo aquí mirar luego por aquí y fuera que me da tiempo os lo enseño o sea que me da tiempo que me quedo yo no me quedo sin batería así que nada estoy hablando aquí y estoy haciendo que se quede sin batería por si acaso me despido darle a like chavales espero que os mole que os esté gustando este proyecto que lo hagamos entre todos y si es así bueno suscribíos y poco más el instagram lo tenéis en la descripción como siempre arroba lemon barro baja garage barro baja que voy actualizando por ejemplo este vídeo no se ha subido pero la gente de instagram ya sabe que está en funcionamiento en la cochera y poco más nos vemos en el próximo vídeo adiós